Los dragones del Templo Shaolin de Costa Rica, contorsionistas, payasos y las voces de los niños del coro Three of Life cambiaron la fachada del Hospital Nacional de Niños este diciembre para hacer entrega de los regalos navideños. El Instituto Confucio de la UCR organizó una campaña de recolección de juguetes a finales de octubre con el fin de llevar una sonrisa a los niños y las niñas de este hospital. En la recolecta participan también la Embajada de la República Popular de China, la revista Wansi de Cultura China y la empresa privada. Empezamos con un proyecto en el hospital y nos dimos cuenta de la cantidad, o caímos en conciencia, de la cantidad de niños que pasan internada la Navidad y que muchas veces no tienen acceso a ni siquiera un regalo y por eso el año pasado nos pusimos la meta de poder cubrir a todos esos niños y traer aunque fuera un regalo para cada uno. Esta campaña se realiza por segunda vez. El propósito del Instituto Confucio de la UCR es promover la acción social de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de las instituciones que promueven la cultura china en el país. Este año estamos entregando un poco más de 450 regalos completamente nuevos para niños y niñas de diferentes edades. La coordinación de cómo se recolectan los regalos va desde el apoyo de unidades de la Universidad de Costa Rica, como la Facultad de Educación, el Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina, los estudiantes del Instituto Confucio, los mismos administrativos. En la entrega participaron también miembros de la Embajada de la República Popular de China. Esta entidad ha promovido la solidaridad con el Hospital de Niños a través del intercambio cultural entre los pacientes y los niños chinos que los visitan. A esa gratitud absoluta hoy al gobierno de China, de la República Popular de China, sobre todo a la amistad que nos une con el señor embajador y esta cultura milenaria que alegra a los niños. Ya tenemos grandes pinturas hechas por ellos, por chiquitos de China y chiquitos de Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de tener la primera dama de China en el hospital visitando a los chiquitos. Los regalos se entregaron de forma simbólica a las autoridades del hospital y se les darán este 24 de diciembre a los niños y las niñas hospitalizados para que tengan esperanza y alegría en esta Navidad.